Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. ¿Sí me escuchan? ¿Sí, no? Sí. Muy bien. Vamos a una clase chévere que les tengo preparada de la Química Orgánica 2. Vamos a ver. No se olviden de registrar su super mega asistencia. Química Orgánica 2. Asistencia. Poliuretanos. Muy bien. Y aquí ponemos final, ponímeros sintéticos. Son las reacciones, polímeros sintéticos. E introducción a los biopolímeros. Que es nuestra última clase de Orgánica de la semana. Y de ahí nos vemos el próximo miércoles. Sí, ¿no? Sí, el próximo miércoles, Inge. La próxima semana es ya carnaval. Madre. Entonces, ¿cómo huele el tiempo? Inge. Sí, ¿qué pasó? Hay una cuestión. Este, el primer informe, la entrega del primer, del segundo informe, más bien dicho, es, está para este lunes, no para dentro de, no para el lunes 22, no, sí creo que era para el lunes 22, como habíamos quedado, como dijo, 15 días. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. El de la síntesis de poliestireno. Sí. Déjame ver qué dice aquí. Fecha de entrega, lunes 22 de febrero. Qué raro, a mí me mostraba otra cosa, ¿no, Chávez? Y el, en cambio, el otro, el, había, el informe 3 ya estaba activado para el 22. A ver, déjame ver. Sí, porque estoy viendo ahorita, ¿no? Y aquí pone, fecha de entrega de la práctica 2 del poliestireno 22, a las 3 de la tarde. Déjame ver los otros. Fecha de la práctica 3. Lunes 1 de marzo está, mira. Práctica 3, síntesis de polímeros termofijos, lunes 1 de marzo. O sea, en 19 días, que es lo que estoy leyendo ahora. Y el de la práctica 4, laboratorio, práctica 4, lunes 8 de marzo. Aquí tengo yo, Inge, 15 de febrero, para el informe de síntesis de polímeros, de poliestireno, perdón. ¿Me estás diciendo de que tu aula virtual dice una cosa distinta a lo que dice la mía? Sí, si quiere le muestro, Inge, ahorita. No tengo el dúo. Síntesis de polímeros termofijos termofijos, lo estoy revisando otra vez. Mira, fecha de entrega, no sé si se van a saber. No, no sé, déjame ver. En 12 días, tengo yo. No, no, Inge, he estado leyendo mal, perdón. La otra sí era. He estado leyendo mal. o sea, no hay problema porque sería ya increíble que mi aula virtual me diga que esto me entregan en 12 días y que a ustedes les diga otra cosa, no creo no, no, es que me equivoqué de cuadrito para leer la fecha de entrega entonces en cambio era el otro, si era que ya estaba activada la práctica 3 la práctica 3, otra vez les reviso yo no tengo problema, veamos práctica 3 lunes 1 de marzo tengo yo la entrega les faltan 19 días para esto ahí ven ustedes otra cosa alguien más que vea una cosa diferente a la que yo veo en mi pantalla no, ya, si yo también ya miro bueno, no sé si será que se configuró ayer, no sé ayer veía eso, pero ya está bien no sé alguien más que tenga alguna duda en este o algún comentario en esta parte levante la manito por favor o ya, a ver vamos a ver aquí estamos bien, ayer terminamos de hablar de los que son plastificantes poliuretano y plastificantes que con esto ya está finalizado esto no olviden de que las diapositivas las presentaciones que se van colocando aquí en la en la clase es una guía ¿cierto? si usted quiere tener más información al respecto del tema ampliar más el tema conocer más enterarse más aprender más la información está en estos tres capítulos de tanto lo que es el Wade el McMurri y el Hart o sea de las tres fuentes está tomada la presentación entonces claro no se quede solo con el scriptum del doctor Stahl que es una parte no se quede solo con las diapositivas de quienes habla que es otra parte usted recurra siempre hacia los los textos recomendados ¿de acuerdo? es ahí donde se complementa el conocimiento ¿no? ahí se cierra todo usted lee el scriptum ya le tiene ideas pasa luego ve las diapositivas de Stahl Classic tiene otras ideas y luego dice mmm ¿me queda esto claro? no, no me queda claro más o menos un qué sé yo y pasa a los libros pasa a los libros y ahí cierra el círculo ¿no? cierra el círculo de la formación y es ahí donde usted como es esto dice oye tengo dudas tengo dudas esto no me queda claro mmm ¿qué será? pregunto voy a clase y pregunto ¿qué dice el señor Jean-Pierre Espinosa? que le veo con la manito alzada este sí, buenos días este hace unos cinco minutos intenté poner el o sea que estaba asistente pero no me deja no te deja poner asistente ¿cómo es eso? déjame ver pero es que el sistema no tiene no tiene voluntad es decir no es que dice yo a la persona tal le voy a impedir que ponga la asistencia déjame ver asistencia orgánica aquí vamos a ver mira Espinosa Benavides déjame buscarte dónde estás o sea este bueno ahorita me acaba de dejar porque yo no salió sí ah ah ok pero también el mismo problema es con la compañera este Cindy Ladriana que no está con buen internet ahorita y y no este no puede poner no le deja dice ah o sea por ahí puede ser la cosa de que el internet no le esté ayudando a la compañera por tanto no es problema de esta cosa ¿no? ¿qué apellido me dices que es? es Hinojosa Cindy Hinojosa ¿dónde está? ahí está el 31 sí sí ¿qué pasó? ¿dónde está la compañera? este no no se puede conectar porque está con problemas de internet pero de igual forma está intentando poner esta asistencia para que cuando le regrese ya pueda ponerse pero no le deja porque o sea me envió una foto del aula virtual y o sea no le aparece la o sea la selección que dice enviar asistencia ya bueno que lo ponga después ¿no? si no lo pone ahora yo pienso que lo puede poner después dice ah porque te digo el sistema no es que no es que tiene voluntad es decir no tiene un pensamiento autónomo que dice a ver hoy estoy de mal genio no les voy a dejar que me pongan asistencia no no eso no sucede y si ya lo han puesto antes significa de que el código del sistema funciona bien y pues puede ser sin ser experto en informática les digo esto puede ser de que la conexión les juegue una mala pasada y dicen bueno si no puedo poner la asistencia ahora pues la pondré después ¿no? pero ya les digo no el sistema no es que escoge de forma aleatoria y dice a ver hoy les voy a dejar poner asistencia a tres personas y el resto les voy a bloquear no no eso no 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 más cosas ah les estaba hablando esto del círculo chicos bien estamos ya por finalizar esta parte de los polímeros sintéticos que es denso ¿no es cierto? denso pero usted lo complementa con la lectura del script estar en clase y ver las diapositivas y las lecturas generación o sea obtención de conocimiento luego con ese conocimiento hay que ponerlo en práctica ¿verdad? o sea hay que coger ese conocimiento y decir bueno ¿qué hago con este conocimiento? y lo primero que se les ha pedido a ustedes que hagan con ese conocimiento es que vayan construyendo entre sí wikis wikis de cada uno de estos temas ¿no es cierto? complementando la información que sacan del script que sacan de las diapositivas y las fuentes son los libros ¿de acuerdo? ahí usted está poniendo en práctica estos llamémosle trozos de información que van recibiendo a través de la cámara ¿vale? y también tienen una parte de poner en práctica el conocimiento desarrollando esto de los de las de los talleres ¿no? que me falta configurarles el siguiente taller pero ahí voy despacio para no no tenerles ahí súper agobiados de cosas ¿cómo se va cerrando esto? ¿no es cierto? el instante en que a usted le empiezan a hacer dudas pu 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 preguntas preguntas dice hoy tengo dudas tengo preguntas hago preguntas y aquí en clase ¿no? pero bueno ya está así se cierra el círculo ¿no? así se va intentando gestionar todo esto bien vamos a lo que nos interesa que es cerrar la parte de los polímeros sintéticos que ya terminamos de hablar de los hablando de los plastificantes ya estamos ya hagamos ya para cerrar esta esta parte que es grande pues un resumen de las reacciones un resumen de las reacciones la que nos interesa mucho ¿no es cierto? para poder ya pues ir como condensando las ideas que tenemos ahora bien entonces recordarán ustedes que toda la presentación empezó diciendo hay dos clases de polímeros los de chain growth y los de step growth o sea los que va creciendo la cadena en función de las reacciones y pues el step growth que se va sumando ¿no es cierto? dos grupos funcionales etcétera entonces en esta diapositiva están los cuatro pasos o cuatro mecanismos fundamentales que hemos hablado en clase ¿verdad? al respecto de lo que es chain growth primero el famoso radical libre ¿de acuerdo? que digamos que hasta por historia así empezó esto de los polímeros con los famosos radicales libres ¿de acuerdo? para lo cual tú necesitas un iniciador ¿sí? un radical libre que tú necesitas algo que te inicie las cosas ¿de acuerdo? y aquí la analogía que les he puesto en consideración ustedes es que piensen de que un radical libre ¿verdad? es como una persona que le saca una uña si a ti te saca una uña de cualquiera de los dedos o sea de las manos de los pies vas a estar muy molesto vas a estar con mucho dolor y vas a empezar a reaccionar con lo que se te ponga adelante ¿no es cierto? con lo que se te ponga adelante más o menos esa es la idea de el radical libre ¿de acuerdo? pero una de las cosas que deben tener conciencia de este chain growth polimerization ¿de acuerdo? es que el polímero que ustedes obtienen aquí representado fíjate por esta estructura de aquí esta estructura de acá esta estructura de aquí fíjate y pues esto es el de Ciegler Nata ya esta estructura de acá pero bueno aquí le voy a poner un asterisco porque esta esta ¿cómo es esto? esta esta polimería este mecanismo da un tipo de polimeros que son súper especiales estas estructuras ¿no es cierto? de los radicales libres o la vía cationica o la vía aniónica tiene exactamente los mismos átomos que el monómero si tú ves hacia atrás ¿verdad? si tú le ves hacia atrás dices ah ¿cómo puedo reconocer yo estos polímeros? es los mismos átomos que están en el monómero fíjate CH2 CH y van a estar en el polímero ¿vale? eso es una eso es algo que se le reconoce de una sola y aquí es si tú ves no es de gana que el ejemplo te pone que esto les va muy bien a los compuestos que tienen un doble enlace no te olvides de esto que les da les va muy bien o sea funciona bastante bien esta forma de polimerización con compuestos que tengan doble enlace ahí les va excelente esta cosa ¿de acuerdo? ¿sí? y fíjate que aquí el resumen de las ecuaciones ¿qué es lo que te dice que es este grupo L la L en este libro en este texto significa living group es un grupo que puede salir ¿de acuerdo? pero le simboliza con L ¿sí? entonces aquí te dice de que puede ser un hidrógeno o un alquil un aril estos son los los aromáticos ¿verdad? electrones que grupos que te donan electrones o grupos que te sobre dibujan los electrones ¿verdad? y aquí te pone pues esto es el acetato ¿verdad? AC es el símbolo de acetato o pues el cianuro ¿verdad? que te vas desdibujando los electrones withdrawing dibujando ahí los electrones por la cantidad de electrones y aquí hemos discutido bastante de que mucho prima cómo están localizados o deslocalizados los electrones dónde están los electrones el doble enlace es un pozo de electrones las diferencias de las densidades electrónicas que se van colocando en los grupos y etcétera bueno luego se habla de lo que es hablamos de lo que es polimerización por vía cationica los carbo ¿no es cierto? y la polimerización por vía aniónica explicamos qué es esto del carbocation explicamos qué es esto del carboanión ¿de acuerdo? también explicamos en esta parte de que de aquí a acá desde la polimerización por radicales libres a estas de acá una palabra conocida como energía pues es la que juega a favor es decir para llegar a tener un radical libre necesitas meterle temperatura ¿no es cierto? temperaturas y ya sabes por cálculos básicos dos de que pues el instante en que le estás metiendo temperatura a las cosas estás gastando energía y esa energía se va a traducir en el costo de tu proceso pero aquí piensa que el costo del proceso no solo es lo que gastas sino también es lo que sacas del proceso ¿de acuerdo? y esto se van a juntar muchas materias que es termo uno termo dos cálculos dos y etcétera ¿de acuerdo? entonces hacer carbocationes hacer carboneones pues digamos que energéticamente pues es favorable en relación a hacer radicales libres ¿de acuerdo? en relación a hacer radicales libres para obtener el mismo polímero al final bien luego caemos y llegamos a la famosa catalizador de estos amigos y el de Nata ganadores del premio Nobel tienen videos en los cuales te escuchan el caballero tienen videos en los cuales te explican de otra manera y más todo lo que tú puedas encontrar bien ¿cuál es la diferencia fundamental de los polímeros hechos con radicales libres o cationico aniónico versus los que son hechos siguiendo esto del catalizador de Ciegler y Nata ¿se acuerdan ustedes? que aquí aparecían otras palabras interesantes para hablar de los polímeros en el instante en que hablamos de Ciegler y Nata ¿qué es lo que aparece aquí? ¿qué ventaja quieren los polímeros cuando hacemos por vía de Ciegler y Nata la polimerización? ¿o qué palabras son las que asoman en nuestro en nuestro léxico de química orgánica? ¿alguien que se acuerde? nadie se acuerda ¿seguro? cada carbono se convierte en un estereocentro ¿qué es eso del estereocentro? son carbonobos es una muy buena respuesta pero fíjate aquí esto del estereocentro puede ser que tenga el grupo aquí lo tenga acá lo tenga acá lo tenga acá ¿verdad? o por otro camino yo vaya teniendo los grupos uno arriba otro abajo uno arriba esto es lo que te da el estereocentro ¿no es cierto? la posibilidad de orientación de los grupos al formar el polímero o una tercera posibilidad es que tengas aquí la cadena y los tengas desordenados unos arriba otros abajo ¿verdad? carambas en completo en completo desorden ¿verdad? uno está así y aquí aparece otro así bueno y etcétera esto es lo que se conocía como isotáctico sindiotáctico y atáctico ¿verdad? gracias a esta polimerización de silenio y de nata es lo que en nuestro mundo de polímeros podemos tener estas distintas orientaciones ¿verdad? atáctico sindiotáctico isotáctico ¿verdad? y eso ¿qué onda con eso? o sea ¿qué de interesante logramos en nuestro mundo de los polímeros con tener estas orientaciones y estas clasificaciones? ¿qué le pueden dar orden al polímero? ¿y eso qué le transmite? dureza propiedades físicas le puede dar rigidez exacto correcto gracias Deleán Martín es una muy buena respuesta ya le da le da al polímero distintas propiedades físicas ¿no es cierto? más resistencia menos resistencia posibilidad de hacerse fibras posibilidad de tenerlo en forma cristalina y claro ¿cómo se explica eso? a través de la famosa temperatura de transición vítrea ¿no es cierto? los polímeros que son termoplásticos los polímeros que son cristales los que son anamorfos cómo se comporta el polímero como tal en función de la temperatura entonces claro gracias al catalizador de Siegler y Nata ¿no es cierto? pues ya logramos tener en los mismos polímeros que podíamos obtener acá ¿no es cierto? polímeros que sean más compactos y es ahí donde aparecen las palabras de alta densidad de polímero seguro que en la presentación anterior y en la vida y en la vida diaria he escuchado el high density poli hay high density polietileno ¿verdad? polietileno de alta densidad o low density polietileno ¿sí? los de high density y low density polietileno que tienen distintas propiedades se lo puede utilizar en distintos usos ¿sí? y justamente es porque estas moléculas se van reordenando de distinta manera eso es lo que logra si el high density ¿de acuerdo? y por eso les puse aquí un asterisquito ¿no? porque si tú ves trabaja sobre una misma cadena en este ejemplo ¿no es cierto? de doble enlace ¿sí? ya no te pone el living group como tal en el ejemplo pero te está diciendo mira un segundito aquí yo puedo tener la imposición cis la imposición trans y ver cómo se va uniendo el polímero yo lo puedo determinar o yo lo puedo establecer utilizando ciberinata que son ideas fundamentales que te deben quedar claras ¿de acuerdo? bien aquí tenemos ya entramos a las a las otras a la otra forma de polimerización que hablamos que hablamos también ¿verdad? lo que es el step growth polimerization ¿cuál es la diferencia conceptual entre el chain growth que está visto en la diapositiva anterior y el step growth polimerization ¿cuál sería la primera diferencia que se te debe venir a la cabeza? y que está escrito en los ejemplos que estás viendo en la diapositiva que reaccionan entre dos monómeros digo dímeros exacto dímeros nada de dímeros y esas cosas eso es una palabra que salió en la clase anterior reaccionan dos monómeros ¿verdad? pero que tienen distintos grupos funcionales fíjate aquí ¿qué grupo funcional es este que estoy colocando aquí en el ¿qué grupo funcional es este? no me interesa lo que está acá adentro aquí yo le puedo poner una línea entrecortada ¿qué es lo que me interesa aquí? los grupos funcionales igual acá ¿qué grupo funcional es este de acá abajo? mira no me interesa lo que está acá adentro para la reacción de polimerización y es lo que habíamos hablado en algunas de las diapositivas que la simbolizaban con unas líneas así entre churitos ¿sí? ¿qué grupo funcional es este chicos del primero? este este es del uno y este es del dos ¿qué grupo funcional es del uno? ¿qué grupo funcional es del dos? el uno es un ácido carboxílico y el dos es un alcohol perfecto y entre un ácido y un alcohol ¿qué es lo que se forma? un éster un éster ¿de acuerdo? entonces fíjate este sería un poliéster ¿de acuerdo? porque está repetido muchas veces este grupo éster este grupo éster este grupo éster para explicar la reacción no interesa lo que está acá adentro si tú lo ves para explicar la reacción no interesa lo que está adentro pero para obtener el polímero con distintas propiedades físicas y mecánicas claro que interesa no va a ser igual que tengas un anillo bencénico o un anillo o un aril ¿verdad? a que tengas un grupo alquil aquí vas a tener otro polímero completamente distinto ¿sí? entonces aquí tienes el ejemplo del poliéster ¿de acuerdo? y acá tienes el ejemplo de una poliamida aquí está el grupo que se va repitiendo fíjate las amidas aquí la tienes ¿de acuerdo? que igual es un ácido carboxílico que le tienes aquí el ejemplo fíjate con una amina reaccionan entre sí y nos da poliamida ¿sí? en las diapositivas estaba hecho el ejemplo del nylon 6 y aquí resumen les he colocado el ejemplo del nylon 6 6 ¿de acuerdo? esto es la evolución de la industria en esta parte vas a ampliar todo el conocimiento con las consultas que tú vas a hacer ¿de acuerdo? entonces ¿se acuerdan qué otro grupo vimos de estos de la step-grown polymerization? aquí está el ejemplo de las poliamidas y el ejemplo de los poliésteres ¿se acuerdan qué otro más polímero vimos? que se juntan entre dos ¿cuál? ¿se acuerdan? lo vimos ayer los poliuretanos poliuretanos correcto los poliuretanos y policarbonatos también ¿verdad? que se van juntando entre sí y pues ya tienes ahí la diferencia y ya está este es del step-grown polymerization se explica en la química orgánica uno ¿cómo es que un alcohol reacciona con un ácido? ¿no? ¿cómo es que un alcohol reacciona con un ácido? ¿cómo es que un ácido reacciona con una amina para formar las aminas? ¿sí? aquí lo interesante es que pues tienes la formación de uno tras otro uno tras otro uno tras otro uno tras otro y ese orden y ese orden que se encuentra en los polímeros ¿no es cierto? acuérdate que tenías polímeros injertos de que A con A B con B ¿no es cierto? y todas estas secuencias que teníamos dependían ¿sí? ¿por qué se va sumando A con A o así A A A B B B o ¿cómo es lo que nosotros logramos sumar A B A B y A B ¿dónde está la esencia de esta idea para el ingeniero de procesos para el ingeniero químico en las velocidades de reacción recordarán ustedes de que mucho depende de la velocidad de reacción de A en comparación con la velocidad de reacción de B ¿verdad? el RA y el RB ¿qué es lo que te interesa a ti? ¿por qué? porque aquí fíjate estamos hablando de la frontera de las profesiones los químicos entran muchísimo más a los mecanismos de reacción de la polimerización mucho mucho más se meten hasta adentro y van viendo hasta cómo se mueven los electrones y tanta cosa un ingeniero de procesos le van a decir oye mira tengo esta reacción ¿verdad? puedes venir a trabajar conmigo en el laboratorio para diseñar un nuevo polímero ¿verdad? que lo hacemos de laboratorio pero tu misión va a estar en la industria ¿sí? en manejar conducir procesar esto en grandes cantidades o sea en los reactores así grandototes ¿sí? en las industrias químicas entonces claro necesitas tener esta base química para que cuando hables con el químico puro no te quedes ah sí pues bueno así ha de ser ¿no? sino de que puedas interactuar y trabajar con él bien entonces este es el step group polimerization la diferencia está en que no todos los átomos de los monómeros iniciales tienes acá en el polímero final porque aquí puedes o no tener por lo general tienes la pérdida de una molécula pequeñita ¿no es cierto? tienes aquí la pérdida de una molécula pequeñita agua fundamentalmente bueno dependiendo de lo que y cómo esté reaccionando por acá estamos la esencia tuya está aquí en tener conciencia de que hay distintas velocidades de reacción dependiendo de los monómeros que utilices para formar tu polímero ¿no? estamos chain growth y step growth ¿sí? cuatro mecanismos para el chain growth que es radicales libres en carbocatiónicos luego aniónicos y lo que es el sigle dinata y pues en varios ejemplos para el step growth lo que es poliésteres poliamidas poliuretanos policarbonatos ¿de acuerdo? bien les he puesto también aquí un resumen más químico ¿verdad? de pues lo que es la polimerización por radicales libres que necesitas tener tres pasos fundamentales primero la iniciación ¿verdad? y aquí claro se dice súper rápido en el papel ¿no? luz o calor y esto es energía ¿no? esto ya ya lo vemos más adelante en cálculos aquí aquí tienes delta H muy altos ¿no es cierto? calentar algo a 200 grados centígrados anda a ver la cantidad de energía que te vas a gastar bueno etcétera etcétera luego tienes esto de la propagación fíjate aquí está el iniciador el radical libre del iniciador ¿verdad? que está mal genio que está molesto el ejemplo no sé si sea el mejor pero el que yo les doy es el que tiene pues la uña arrancada del dedo y pues tienes y te marcan las flechitas cómo se mueven los electrones cómo se va este es el punto de crecimiento de la cadena ¿no es cierto? antes del iniciador pero es la cadena la que se va en contra de otro monómero fíjate y sucede exactamente el mismo movimiento electrónico de aquí en la cadena y esto va caminando y esto va caminando y esto va caminando ¿no? chain growth no controlas en el chain growth cómo se van organizando los grupos ¿no? este living group aquí en el ejemplo está todo hacia abajo pero pueden estar hacia arriba hacia abajo acuérdate de que lo habíamos hablado también no todos crecen así en línea recta sino también tienes la posibilidad de que vayan creciendo así ¿verdad? como si fueran gradas sin que esto le dé sin que esto le haga un polímero ramificado ¿verdad? también especialmente acá cuando estás hablando de los carbocationes los carboniones ya te empiezan a aparecer estas como ramificaciones del polímero ¿no es cierto? ya te empiezan a hacer este tipo de cosas imagínate lo complejo que puede llegar a ser la estructura ¿sí? este tipo de cosas empiezan a ser así que se empiezan a juntar así y aquí tienes las ramificaciones así de la cadena empiezan a crecer por acá las cadenas etcétera 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 o sea fíjate lo complejo que pueden llegar a ser las estructuras de estas cosas ¿de acuerdo? está explicado a la saciedad ¿no es cierto? cómo es lo que se forman los carbocationes y claro el mismo principio ¿no? densidad electrónica positiva estos dobles enlaces son pozos totales de electrones y es ahí donde empiezan y cuando tienes estos carbocationes es donde ya te empiezan a tener o los carboneones es donde empiezas a tener ¿no es cierto? las las ramificaciones y esas cosas ¿no? aquí está una explicación del movimiento de los electrones cuando tienes un carboneón ¿sí? bueno cuando tienes un carboneón ¿sí? entonces claro el carboneón como son la bola de electrones pues no se va sobre el doble enlace si tú caes en cuenta fíjate la diferencia ¿no? el carbocation es positivo y el doble enlace es el que se le acerca ¿no? porque el doble enlace es pozos de electrones carga negativa el carbocation tiene su carga positiva el doble enlace es el que se le acerca pero si tú lo ves acá en el en el carbonión en la polimerización polinión ¿verdad? este al ser carga negativa mucho ¿no es cierto? se le acerca no al doble enlace sino al carbono que tiene una densidad de carga aparente positiva ¿sí? y es ahí donde se empieza a dar la el instante en que esto se le pega acá se hace una reconfiguración electrónica aquí te marca la flechita hacia donde se van los electrones y ya tienes nuevamente la punta de la cadena que es la que empieza que es la que empieza a caminar ¿no? y me gusta mucho la forma en que está ilustrado los poliésteres porque es lo que te decía antes es decir mira no interesa lo que está aquí en la mitad sino lo que me interesa son los grupos funcionales ¿sí? yo sé yo sé yo sé que lo que está aquí en la mitad sean ariles o alquiles ¿no es cierto? me va a dar pues otro otra característica de polímero ¿no? y es por eso que patentes en polímeros tienes para dar y regalar eso lo puedes ver sin ningún problema pues en la en la en el mercado ¿no? o sea tienes de todo tipo de estos polímeros porque claro ácidos puedes tener alcoholes puedes tener y aquí pues tienes un ejemplo de la de la que te está poniendo el mecanismo ah te está dando el ejemplo de un diéster ¿no? de los diésteres de los poliésteres entonces fíjate una vez de que se unen estos dos tienes dos polos de crecimiento o este sigue creciendo con más alcoholes por aquí y este así y se van formando más unidades y más unidades dependiendo con cuál de estos vaya reaccionando que hicimos un ejemplo en las en las diapositivas anteriores listo entonces esta es la primera parte chicos de lo que es polímeros sintéticos pienso yo que hemos cubierto en términos súper grandes ¿sí? pues los polímeros fundamentales hablamos de caucho hablamos de PVC del policloro de vinilo hablamos de polietileno hablamos de del polietilente leftarato en poli en poliestireno poli ¿cómo era el otro? poliuretano policarbonato y no sé si se me escapa uno de los que vimos aquí en la en este en esta parte déjame ver qué otro polímero vimos poliuretano sí vimos nylon hablamos también de nylon y lo que es crecimiento escolonado ¿qué más vimos? déjame ver caucho caucho natural caucho sintético que son los de los dienos estereorregulares ¿qué otro más vimos? déjame hacer mi acuerdo el PVC el polietileno poliestireno claro el poliestireno también el espuma de poliestireno y ya pues sí yo creo que con eso estamos todos está listo bien dudas preguntas de esta parte inquietudes cuestionamientos frustraciones un buen profesor mío me decía cuando dices dudas y no tienes ninguna es que todos no saben qué preguntar capaz que tienen dudas o las dudas les va a aparecer en el examen no sé creo que preguntan más Inge cuando les pone en el meeting para que escriban o pregunten Ah sí, 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 sí es verdad en el ¿cómo se llama? no es el meeting el mentiroso el mentiroso exactamente el mentirosillo a ver vamos a ver si les ponemos un mentir ¿cómo les va con el trabajo este de los de los de los wikis se están trabajando en su wiki o están tan llenos de trabajo que no avanzan a hacer nada el wiki si no poco a poco poquito a poquito pasito a pasito ¿no? bueno vamos a ver qué nos encontramos en el mentir alguna pregunta que esté el mentir presentamos mentir se genera el código ahí lo tienes código 65 80 29 0 si es que tienes preguntas si no pongo el profe no tengo preguntas déle nomás con los biopolímeros que esa es una parte súper plena así ya les digo súper plena y creo que con estas clases que vienen de biopolímeros usted va a entender lo que es el RNA recombinante en por qué las vacunas no le van a cambiar el código genético por qué no le están poniendo un chip y etcétera pero bueno veamos ahí está el mentiroso a ver si es que alguien quiere hacer pregunta si no pues ya arrancamos con lo que es biopolímeros que a mí personalmente me apasiona mucho más los biopolímeros que los polietilenos y esas cosas sí cambian las propiedades del polímero si este adopta una estructura cristalina por supuesto por supuesto que sí y para eso tienes la temperatura de transición vítrea la temperatura de transición vítrea marcar como respondió profe por qué cuadro la temperatura que sería por ser un rango amplio y te ve definido el polímero es amorfo amorfo significa que no tienes organización en las cadenas las cadenas están así todo todo revueltas no es cierto cuando se ha formado sí entonces eso es un polímero amorfo también podrías pensar como polímero amorfo aquel que cuando sube la temperatura y cuando baja la temperatura sí pierde propiedades no se comporta de manera igual mientras que un polímero cristalino cuando están organizados las cadenas una con otra estas se calientan no es cierto y al enfriarse regresan a su forma original de acuerdo eso también lo puedes ver imagínate si tienes el polímero amorfo todo así mezclado entre sí y le calientas se van a seguir desordenando las moléculas y le vuelves a enfriar no vas a recuperar la forma que tenías inicialmente el polímero entonces es ahí donde viene el problema porque se busca de que sean los polímeros estables con respecto a la temperatura verdad para esto ha permitido por ejemplo de que tengas moldes para hacer pasteles de polímeros no es cierto que les llaman siliconas sí les llaman siliconas por darle un nombre no sabemos exactamente qué polímero es el que está ahí de acuerdo pero en los moldes para hacer pasteles se puede ver eso de que tienes este polímero para hacer los cupcakes ese tipo de cosas verdad que ya no son moldes de metal como es la tradición sino que son moldes así que más son de polímero sí que no pierden su forma no pierden su estructura no es cierto cuando los pones en el horno y está un determinado tiempo eso significa de que estás trabajando como polímero por debajo de la temperatura de transición vitria es un polímero que lo formularon y la temperatura de transición vitria está muy alta las cadenas son ordenaditas todas y dijeron oye que genial con esto podemos hacer nosotros moldes para hacer pasteles polímeros que soporten de mejor manera la humedad que digo la temperatura y la gente pueda meter en pastelito que va a ser mucho más barato y podemos fabricar muchísimos más de estos de distintos colores y esto les vendemos a las personas eso es básicamente ya dice con respecto a la prueba va a ser la misma modalidad si es virtual va a la prueba es virtual es decir aula virtual uno o dos intentos yo hago preguntas tú pones respuestas ¿qué preguntas? verdadero y falso ordene la columna A con la columna B opción múltiple y eso ¿no? si tú es igualito dice las resinas epoxiladas son tóxicas verás aquí un principio fundamental grande ¿no es cierto? todo producto químico es tóxico dependiendo de su concentración uno dos los monómeos de todo lo que hemos visto imagínate un uretano un policarbonato un poliéster un nylon un polietileno un polietilente deftarato ninguno de esos ¿no es cierto? ni el polímero ni el monómero son moléculas que pueden entrar a rutas metabólicas de nuestras células difícilmente ¿de acuerdo? difícilmente pueden entrar a rutas metabólicas de las células ni de bacterias hay unos hongos que sí pueden degradar ciertos enlaces entonces por tanto esas moléculas no pueden ser ni donadores peor aún aceptores electrónicos de una de un organismo vivo entonces es como comerte una piedra es como que a las a las bacterias les despiedras o a los pececitos les despiedras uno de los principales problemas de contaminación ahora ¿no es cierto? son esto de los microplásticos que ya en la carne del pescado hay microplástico porque es donde se va acumulando y es un drama porque no estamos tranquilamente comiendo el microplástico las resinas las que no son sólidos porque estoy hablando de polímeros que están a temperatura ambiente por debajo de la transición vítea ¿verdad? pues el problema de las resinas es que vienen con solventes el problema de las resinas es que vienen con solventes y los solventes pues tienen presión de vapor es decir se volatilizan es por eso que se puede oler imagínate la idea del ambiente de contacto o esto huele entonces sí pueden ser tóxicos ¿de acuerdo? yo diría que todos estos pueden ser tóxicos dependiendo de la concentración que tú tengas disculpe ¿me puede recordar qué sucedía cuando la temperatura del periómero es menor a la transición vítrea? sí ¿y qué sucedía cuando es mayor? cuando tienes transición vítrea es de límite por debajo de la transición vítrea cristal es decir fibras ordenadas por encima de la transición vítrea fibras desordenadas amorfo ¿no es cierto? por debajo de la transición vítrea unas propiedades por encima de la transición vítrea otras propiedades el molde de hacer de hacer pasteles o de hacer cupcakes significa de que tiene una alta transición vítrea ¿por qué? porque pues en el rango de temperaturas del horno que se yo que va de de 90 a 200 grados más o menos ¿no es cierto? el polímero se mantiene bastante estable ¿de acuerdo? no se desordenan sus moléculas y por eso es lo que le puedes lo que le puedes calentar eso es esa es la idea de la transición vítrea ¿no? el límite en el cual por debajo cristal por encima amorfo cadenas desordenadas por tanto empieza a perder la forma esto lo deben ver ustedes también no sé si de niños jugaban a esto pero bueno yo a veces quemaba los plásticos y veía la forma en que se iban quemando que se empiezan a deformar etcétera etcétera la respuesta está en la química porque un compuesto tiene más transición vítrea que otra o sea más alta la temperatura es la forma en que fue hecho el polímero si es que siguió silerinata si es que era isotáctico táctico polimorfo o sindiotáctico perdón los monómeros que lo conforman ahí es lo que alcanzas a tener esas temperaturas de transición vítreas más altas o más bajas las siliconas de acceso metidas a altas temperaturas desprenden sustancias químicas a la comida por ejemplo al hacer un pastel depende es que aquí viene aquí viene el asunto recuerda que y esto es algo que también te va a salir de los polúmeros conductores de que a los polímeros a estas fibras de polímeros también les puedes dopar a qué me refiero con esto de dopar agregarles a todas estas fibras que se van formando agregarles otros grupos químicos que en el caso de los polímeros conductores empezó agregándoles halógenos a los polímeros verdad para que tengan otras propiedades de acuerdo la idea de los polímeros en el término súper general del conocimiento es que buscar nuevos materiales con nuevas propiedades bien listo vamos a las siliconas vamos a los teflones que van dentro de nuestros de nuestros utensilios de comida no es cierto porque mucha gente dice oye esto del teflón chuta conforme va pasando la temperatura se pueden ir formando radicales libres que eso puede ir a los alimentos y eso no va bien si claro recuerda que la temperatura es las primeras cosas que empiezan a romper enlaces eso es así no es cierto algo que se esté calentando constantemente pues va a tener la tendencia a romperse los enlaces si tú eres observador que son los enlaces de los polímeros fundamentalmente enlaces carbono carbono verdad carbono oxígeno carbono nitrógeno estos enlaces más o menos tenemos como es esto energías de entre 300 400 450 de 300 a 500 kilojoules por mol pongámosle en ese en ese rango verdad si tú a cada enlace a cada enlace carbono carbono no es cierto le logras transmitir 400 kilojoules por mol o más energía lo empiezas a romper entonces los enlaces de los polímeros se empiezan a romper con la temperatura si existe esa posibilidad es posible que de esos enlaces que se rompan no es cierto partes de los monómeros empiecen a salir sí claro es posible que eso suceda por supuesto que es posible verdad y es posible de que esos partes de los monómeros que serán carbocationes o como se llaman estos ahí se me fue la palabra radicales libres nos causen un daño nosotros sí claro es posible es por eso que en esto de los moldes de la silicona verdad te dicen esto es para el horno pero no se le ocurra ponerle en la llama directa no va no o sea va a ser pedazos el 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 polímero ahí también juegan con lo que son fenómenos de transferencia de calor en el horno es por radiación mientras que la llama directa es otra cosa no o ponerlo hervir en agua es otra cosa es otra forma de conducción entonces cuando dices las sustancias químicas son los monómeros o parte de los o parte de los polímeros sí es una cosa que no nos dicen pero por ejemplo lo que son sartenes de teflón deben tener un tiempo de vida deben decir oye en este sartén de teflón puedes freírte más o menos unos 5 mil huevos ya en el huevos en tanto pues ya se te va a dañar es por eso que si ustedes son observadores una de las respuestas hacia eso de los materiales de cocina verdad es tener aceros inoxidables tener aceros inoxidables las ollas de los chefs que ustedes ven en la televisión ese tipo de cosas o los que a veces les venden porque hay gente que te vende aspiradoras con ollas que dicen esto es acero quirúrgico y te quieren vender ollas de 2 mil 3 mil dólares pero dicen sí esto está bueno sí bueno es mejor ¿no es cierto? porque la temperatura les va a romper a los polímeros te guste o no te guste por más transición vitria que estés de arriba y lo que se busca pues les va a dar estabilidad también ¿no? ajá altas temperaturas por eso te ponen un rango de las temperaturas que puedes utilizar las siliconas ¿no? les llaman silicona pero ya te digo en esto de los nombres de los polímeros como hay mucho mucho dinero por detrás ¿por qué? imagínate tú químico ¿no es cierto? que logras otro poliéster con otras cadenas R que estén en la mitad que aquí en clase les simbolizamos con esas curvitas ¿verdad? y que esa cadena R puedas tener más propiedades y qué sé yo un polímero que te resista más temperatura más orden te forras en plata ¿no? te forras literalmente en plata ¿sí? ya bla bla listo es verdad que cuando se calienta el poliestireno por ejemplo en el microondas produce cáncer o es malo para la salud hay que ver la potencia del microondas esto esto lo estudia el doctor Stein ¿no es cierto? hay que ver la potencia de las microondas a ver cuánto le está entregando a los enlaces ¿verdad? se recomienda no utilizar estos envases de poliestireno en el microondas es decir si te compraste la comida china y te vendieron en los envases blancos mejor sácale del envase ¿no es cierto? para poderle calentar en el microondas y además recuerda de que lo que te están vendiendo en estos envases blancos de poliestireno es poliestireno es espuma de poliestireno ¿sí? que también hablamos de eso en clase depende de la energía que tenga el microondas ¿no? depende de la potencia y de la potencia de las microondas que llegan porque son longitudes de onda con lo que calientas puede darse una degradación de polímero sí depende de la potencia del tiempo ¿de acuerdo? ¿sí? entonces en esto de la teoría del cáncer esto es súper hasta los médicos le dan caña sin miedo en esto ya está visto de que lo que radicales libres producen son tendencia a producir cáncer ¿no es cierto? entonces pero un radical libre no tiene mucho tiempo de vida recuérdate que un radical libre es mal genio es una sustancia que debe reaccionar se formarán ya te digo si se te rompen los un poliéster que tendrás ácidos por un lado alcoholes por otro y si no tienes ácidos tendrás carboxilatos por un lado y esas son cargas negativas que van al cuerpo ¿no? el problema viene en que como esas no son ni donadores de sectores de electrones pueden influir o no participar sino estorbar en otras rutas metabólicas y es ahí donde las células se empiezan a volver locas ¿no? en esto ya te digo aquí hay mucho que hablar a veces no quiero hablar mucho de esto porque no he leído tanto de esta parte ¿no es cierto? de lo que produce el cáncer todo produce cáncer o sea es decir sin que hagas nada en tu vida se forman células cancerosas solo que nuestro sistema se encarga de mantenerlas controladas ¿no? y ya cuando se descontrola es ahí donde viene todo el relajo bueno Inge ¿está enterado del cambio de malla al rediseño para el siguiente semestre? sí nos enviaron nos enviaron la malla esta académica fíjate que para llegar a ese cambio de malla pues en participamos varios de nosotros dentro de una serie de conversatorios que hizo la dirección de carrera dimos nuestro punto de vista y sí 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 y claro esto se incorporó se discutó entre los profesores se envió al órgano del regulador y ya lo aprobaron entonces sí si estoy enterado me parece que está bueno si lográramos formar ingenieros químicos en menos tiempo sería espectacular la verdad pero ahí vamos profe aún no me queda claro la temperatura de transición vítrea y la temperatura de fusión cristalina para referencia y polímetros cristalinos no me podría explicar por favor sí a ver vamos déjame volver capaz que con la diapositiva pueda explicártelo mejor si no te lo dejé claro aquí polímeros no aquí aquí este gráfico creo que me podría me podría ayudar vamos a ver el polímero cristalino es un polímero que tiene sus fibras dónde está déjame ver esto mira un polímero cristalino como tal es aquel polímero en el cual todas sus fibras están ordenaditas bonitas de acuerdo entonces qué ventaja tiene este polímero cristalino en que tenga sus fibras así ordenaditas y bonitas que pues se comporta de una manera más predecible a los cambios de la temperatura y ojo que las temperaturas cambian hacia arriba y después tienen que cambiar hacia abajo ¿verdad? y eso es lo que tú ves aquí en este gráfico ¿verdad? un polímero cristalino como tal ¿verdad? es que pues tienes una temperatura de función definida es decir a esta temperatura cambio a líquido completamente y tengo un polímero completamente líquido ¿de acuerdo? ¿sí? y mientras que un polímero que es amorfo el amorfo el amorfo es este de acá ¿no? que tiene muchas fibras pueden ser las mismas que estas pero están completamente completamente desordenadas esto tú lo ves aquí ¿no es cierto? en que esa temperatura de fusión no es un punto exacto no es 200 grados centígrados no no lo es sino pues como es esto tiene distintos comportamientos ¿no? un termoplástico es aquel que cuando se calienta se deforma y cuando se enfría regresa a una orden similar al cual empezó ¿de acuerdo? mientras que estos de aquí los que son completamente amorfos pues no van a regresar a su punto inicial si es que se calentó y se enfrió por ejemplo no sé si es que ustedes han manejado alguna vez las pistolas de silicona ¿sí? que te venden las barritas de estas para hacer las manualidades que le llaman silicona vete vete tú a saber qué polímero es ese ¿no? yo te digo yo lo digo porque no me gusta mucho guiarme por los nombres comerciales porque comercialmente le puedes decir lo que tú quieras ¿no? entonces coges la barra de silicona ¿verdad? le pones dentro de la pistola esto se empieza a calentar tú le empiezas a dar esta temperatura ¿verdad? se te hace líquida la silicona ¿sí? y ya empiezas a poner en tus piezas pegas y tanta cosa pero siempre hay un desperdicio que como que se chorrea y tanta cosa no sé si se te ha ocurrido recoger esa silicona que se calentó y se volvió a enfriar y quererle volver a utilizar para ver si es que funciona igual a mí una vez se me ocurrió eso y se ve que eso no funcionaba otra vez igual es decir ya la silicona que fue que está sólido le calentaste le calentaste se hizo medio líquida ¿no es cierto? te sirvió para adherir cosas entre sí ¿verdad? si quieres volver a utilizar esos pedazos de silicona o lo que se te regó tratarle de volver a hacer como es esto barra para volverla a reutilizar no hay cómo ¿por qué? porque pues eso a mí me da la idea de que es un polímero amorfo totalmente ¿no es cierto? ¿sí? no regresa a su estado original son moléculas que están como esto completamente desordenadas completamente así cosa que cuando se calientan ¿verdad? y se vuelven a enfriar ya toman otra consistencia toman otra forma ya no puedes volver a tener la misma la misma la misma como es esto estructura inicial entonces la temperatura de transición vitria pues lo que te da es por debajo de la vitria esto es vidrio totalmente ¿no es cierto? vidrio ¿qué es vidrio? orden dureza ¿verdad? por encima de la transición vitria ¿no es cierto? pues tienes más desorden evidentemente pero en los que son cristalinos tienes el termoplástico que en esta zona va y regresa de la misma manera o sea si le calientas se deforma o no ¿no es cierto? y al enfriarse vuelve este mismo punto y llega un punto que es definido como si fuera el hielo el hielo se funda a cero grados centígrados este polímero se funde específicamente a una temperatura exacta se va a fundir a 230 grados centígrados y lo tienes como líquido ¿de acuerdo? este polímero de aquí el cristalino cuando el líquido se enfría llega a esta temperatura cambia de fácil entra en su zona de la temperatura termoplástico y regresa acá al vidrio por el orden de las moléculas ¿verdad? mientras que este de acá se calentó y ya se echó a perder porque ya no como está tan desordenada sus moléculas ¿no es cierto? pues ya no vuelve a tener la misma conformación espero espero déjame ver si es que dice no me queda clara la temperatura es un es un límite entre el cristal y lo que no es cristal y la temperatura de función cristalina función cristalina o sea el cambio a líquido el cambio a líquido definir si es cristalina o no me podría explicar porque ya vale con respecto al cuestionario del informe ¿cómo puedes crear el software el ChemOffice? ya que algunas preguntas se requieren realizar en este software gracias el ChemOffice esto el doctor Stahl a través de sus ayudantes de cátedra o a sus estudiantes les da esto del ChemOffice él tiene el ChemOffice si ustedes pueden escribirle a a a a a uno de los ayudantes del doctor Stahl o a alguno de los compañeros que ha tomado la materia con el doctor Stahl pues podrían hacerlo ¿no? sí porque él lo tiene incluso con los cracks y con todas las cosas para que les funcione ¿de acuerdo? él intentó pasarme el ChemOffice para Mac y no 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 tenía no tenía una versión conseguida ¿sí? entonces ¿cómo puedo descargar el software? aquí es contacto con las personas que ya han tomado la materia no sé si hay otro paralelo de Orgánica 2 este semestre eso no lo sé hay otro paralelo chicos de esta materia pero que está con el doctor Stahl sí ya entonces ahí ahí tienen la ahí tienen la fuente del ChemOffice se puede utilizar AIBN no sé qué sea el AIBN para la síntesis de poliacrilonitriol vía diónica o se utilizaría o se utilizaría algún compuesto de N-butilitio sería describir la reacción química ¿no? ¿sí? sería describir la reacción química verle la la molécula AIBN no sé qué sea pongámosle en Google déjame ponerlo un AIBN AIBN ¿qué es? ASO BIS BULINITRIL es un compuesto orgánico de forma ¿verdad? ¿qué es? ¿sí? ¿por lo que es un compuesto ASO derivado? bueno, sí podría ser ¿no? aquí sería describir la reacción química y esto ya podrían hacer ustedes fíjate aquí tengo estos dobles enlaces del nitrófono no lo he escrito habría que escribir la reacción para ver si que funciona ¿cómo es posible que los poliuretanos sean sostenibles si son derivados de una fuente no renovable y se podría contribuir a los utilizados de sí no sé en qué instante hablamos de que sean sostenibles los poliuretanos exactamente es que es que aquí entramos en la discusión chicos que es eterna la discusión de decir bueno encontramos el petróleo sacamos energía del petróleo y luego con el petróleo hicimos termoplásticos o sea hicimos plásticos en petroquímica y ahora ¿qué hacemos con todo esto que hemos hecho? contamina el mundo contamina los pescados no se puede otra vez de los plásticos tener más petróleo y es lo que se entra en todas las dinámicas de reciclaje de circulación nuevos materiales pero claro sería empezar a cambiar todo nuestro nuestro estilo de vida imagínate ya ahora un mundo sin plástico estás hecho de fibras sintéticas esto del cambio climático también es una cosa súper interesante y ya van a sumarse criterios en su formación porque aquí le decimos a ver cuánta energía gasto para el proceso pero una visión más amplia es decir de ese proceso cualquiera que este sea cuánta energía yo voy después a utilizar utilizo para producir y cuánta energía puedo recuperar del proceso eso es lo que se está buscando es por eso que di tú lo que son biocombustibles no ha tenido un despegue así tan grande y dirás no es que las mafias del petróleo no quieren que salgan los biocombustibles no a ver un ratito si para producir un litro de vietanol ¿no es cierto? yo necesito gastar 20 unidades de energía y de ese litro de vietanol yo voy a gastar y yo voy a obtener 18 unidades de energía chuta no me compensa más energía gasto de la que voy a sacarle provecho ¿sí? entonces ahí es lo que entramos en toda esta en toda esta discusión ¿no? siempre son interesantes estas estas preguntas de la audiencia creo que ya lo tenemos ¿no? yo creo que ya con esto podemos cerrar lo que son los polímeros sintéticos y pues ya empezar con lo que es biopolímeros que eso me gusta mucho es un tema que me gusta el caucho vulcanizado es un polímero condensado es un polímero entrecruzado el SBR ¿no es cierto? el que cuando no el SBR es de sintético el vulcanizado es el que se forman esos puentes de sulfuro ah que no son de sulfuro sino son los puentes estos de azufre cuando polimerizas el caucho ¿verdad? y pues es un polímero yo creo que es amorfo totalmente soy sincero porque le calientas al caucho y ya se hace pedazos y no puedes volver a su a su a su estructura original ¿no? ¿dónde estás caucho? ¿ahí hicieron esto? ¿ahí hicieron esto? claro esta es la tarea que me falta enviarles sí pero aquí tienes caucho aquí tienes el caucho vulcanizado ¿no? se forman estos puentes disulfura y entonces es un polímero entrecruzado ¿no? y esto claro o sea además de ser amorfo es rígido totalmente ¿no? entonces por eso que y es tan difícil después reciclar este caucho recuerda que ya salió hace muchos años los cementerios de llantas y los cementerios de llantas que se tienen por ahí es una cosa que no se degrada fácilmente y se trata de hacer que ponerlo en el asfalto ponerlo en la triturar el caucho buscarle otra vida mezclarlo con el concreto y ahí lo tienes pues del caucho vulcanizado que es un dolor de cabeza profe los polímeros de condensación son polímeros de crecimiento escanado ¿cuáles son los de condensación? déjeme ver esa palabra porque yo me lo voy preguntando dos veces déjeme ver en qué diapositivo está lo de los condensación esto de aquí si step growth ¿no? si step growth polimerization de silicona en frío es un polímero amorfo supongo que sí supongo que sí porque esa silicona se calienta y pues es un relajo pongamos aquí polímeros silicona también le dicen silicona a millón cosas porque vete que cambias la cadena R ya polisiloxano fíjate pero a ver a ver si encontré una moleculita por ahí ah es con el silicio en lugar del carbono ah mira que interesante ah de ahí silicona ¿no? claro propiedades mecánicas debe ser amorfo si es que es que para saber exactamente hay que ver exactamente qué es el polímero y como les decía a ustedes basta que cambies un poquitito de lo que está ahí y ya tiene otras propiedades vale entonces si es que esto es afirmación yo te diría que sí vale ya está entonces mis estimados chicos no empecemos hoy día con los polímeros los biopolímeros eso lo dejamos para después de carnaval y es que a ver imagínate una reacción de polimerización sin catalizador ¿qué es o qué son los qué son los catalizadores? disminuyen la energía de activación ¿verdad? perfecto son los activadores imagínate que no le pongas catalizador posiblemente no se dé la reacción ¿no? o posiblemente no tengas el mismo número de moléculas activadas para poder que la cadena se siga repitiendo porque eso es lo interesante de esto ¿no? ¿sí? mira formar amidas formar ésteres imagínate que tienes el ácido y tienes el alcohol como este ejemplo de aquí ¿no es cierto? si no tienes el catalizador o no le das las condiciones para que siga creciendo por paso de esto pues no va no va a progresar para formar para formar un éster necesitas un medio ácido y el ácido se lo considera como el activador no propiamente como el catalizador yo pensaría a ver es que aquí me entra una duda ¿todas las versiones de polimerización necesitan catalizador? posiblemente sí, claro posiblemente sí entonces aquí yo te diría que no necesitas un catalizador se puede se puede claro se puede los ejemplos académicos están en eso ¿sí? ¿cuál? depende del monómero depende del monómero y depende de lo que de lo que necesites de lo que vayas a tener en esto un químico puro como tal puede puede darte ¿no es cierto? más pistas a ver cuál es el iniciador que no sea el peróxido del benzoilo capaz que otros peróxidos pueden ser buenos iniciadores ¿sí? depende del monómero pero si es que ya se lo ve desde el punto de vista académico y si te mencionan el peróxido del benzoilo en los libros es que pues es un buen ejemplo y funciona bastante bien es bastante estable el iniciador ¿sí? por más de que son inestables en sí los radicales libres también será que es muy fácil hacerlo que no necesitas condiciones extremas para formarte el radical libre otro que son expertos para hacerse radicales libres son los halógenos pero son muy activos entonces debe ser por algo de que ya terminas en el libro dándote como ejemplo el peróxido del benzoilo pero sí se puede utilizar claro y es ahí donde viene la ciencia de la química pues es decir voy a utilizar este iniciador para esta polimerización eso es el quehacer del químico ¿no? creo que ya lo tenemos ¿no? ya cerremos de mente si no me empiezan a preguntar de todo silicona ya listo chicos entonces ya está o sea no hacemos prueba la próxima semana porque regresan del feriado y están nerviosos con la prueba del 19 ya haremos una prueba después ya juntándole con la materia de biopolímeros o sea sintéticos de biopolímeros les hacemos una prueba ya grande de todo esto ¿vale? ya está venimos por finalizar esta sesión para tomar unos minutitos de descanso antes de la siguiente de cálculos ¿no? que empezamos a la una de la tarde me despido que tenga una buena tarde chicos ya nos vemos con algunos de ustedes en cálculos y si no con los otros pues cuídense mucho feliz feriado y hablaremos que les vaya allí ¿no? una buena tarde gracias gracias igualmente hasta luego gracias